amenazando, dando vuelta con alerta, pero que no pasa absolutamente nada, por lo menos aquí en este punto de nueva semana. Damos vuelta a la página en este diario 6 y hoy 20 de marzo se conmemora el Día Mundial, es el Día Mundial de la Salud Bucodental, que tiene como objetivo concientizar a la población de todo el mundo sobre la importancia de la salud bucal. Y para hablar sobre este tema y para conocer un poco cómo nació este día, ya lo tenemos en contacto a Héctor Alfredo Sheif, el presidente del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos. Héctor, ¿cómo le va? Buen día, gracias por estos minutos. Walter Zurdo los saluda. Buenos días, Walter. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, Héctor, esto de la salud, siempre digo, ¿no? Esto del cuidado de la salud bucal, el tema de lavarse los dientes, no tiene muchos años, Héctor, ¿no? Usted va a saber decir, no más allá de todo, pero bueno, hay cosas que uno cree que siempre fueron de toda la vida, pero las campañas de concientización y demás no deben tener muchos años, ¿no? Mirá, en realidad yo, desde que estudié en la facultad, esto se viene haciendo, ya en las últimas épocas de mi facultad, se empezó a trabajar mucho con una cátedra que se llamaba Odontología Social, en donde se promovía mucho lo que era la salud bucal, ¿sí? Y yo te puedo decir que desde la facultad, desde aquel momento de la facultad, desde hace más de 30 años, ya se viene trabajando en esto. Sobre todo en la parte de la salud pública, ¿no? En aquel momento como estudiantes íbamos a los centros de atención primaria de salud, en los barrios, y hacíamos la promoción de lo que era prevención de salud, con topicaciones con flúor, técnicas de cepillado, un poco se basaba en eso la cátedra de Odontología Social en aquel momento, que era cuando arrancaba. Y bueno, a partir de ahí yo me vine a Diamante a trabajar, y la verdad que en el hospital se trabajaba mucho con lo que era la prevención, los controles de los chicos en los inicios escolares. Acá en Diamante no se promueve mucho, pero por ejemplo en Rosario, no sé, en Paraná, se promovía mucho en los ingresos a los natatorios, el certificado de salud bucal en aquel momento, y actualmente se pide eso, que es un momento donde uno puede alertar al paciente sobre si tiene alguna enfermedad bucodental y llegar a la prevención. Y si no tiene una enfermedad, empezar con lo que es la prevención, empezar con lo que es el cepillado, los controles odontológicos periódicos, sea sean semestrales o anuales, eso lo determina el odontólogo. Así que, al menos de mi parte te puedo decir, Walter, que hace 30 años más que se viene trabajando en esto, ¿no? Está bien, pero recordando, doctor, cuando usted era muy chico, muy pequeño, ¿cómo lo vivía todo esto, no? Los padres estaban, se preocupaban por la salud bucal, compraban pasta dental y todo eso, a eso por ahí voy apuntando, ¿no? A la casa, al quehacer de todos los días. Claro, sí, tal vez en aquel momento yo no puedo ser un referente porque mi padre era odontólogo, así que te imaginás que nosotros en mi casa nos faltaban los cepillos de dientes ni la pasta, pero sí, yo te puedo hablar de por ahí recuerdos que tengo de compañeros de la escuela primaria donde perdían sus dientes anteriores, ¿no? Por caries, yo eso lo recuerdo, ¿sí? De mi infancia, compañeros de séptimo grado que ya habían perdido sus piezas dentarias anteriores, ni me quiero imaginarlo que habrán sido sus piezas dentarias posteriores. Así que sí, un poco, no había esa concientización que hay hoy. Hoy no recuerdo, no te puedo decir si en aquel momento se pedía un certificado bucal dental para el ingreso escolar. Hoy se pide, desde la parte de salud pública, se ha estado trabajando mucho, el otro día tuvimos una reunión con el director general de hospitales, que justamente es odontólogo, el doctor Ricardo García, a cargo de la Dirección de Odontología, y bueno, nos comentaba que se va a empezar a trabajar actualmente en la RODES, que es la red de odontólogos escolares, donde apunta todo esto a la captación del chico, que se le enseña una técnica de general, se le enseña, se lo revisa, si tiene algún problema dentario se lo manda a la atención odontológica, ya sea pública o privada. Así que actualmente, Walter, te diría que se está trabajando mucho. Sí, hace muchos años, por razón, esto no era muy común, digamos. Bien, Héctor, preguntarle, ¿qué significa tener buena salud bucal, cuando uno va a buscar ese certificado? No tener ninguna carie, tener todas las piezas completas, tener alguna especie de tratamiento por ahí también en alguna de las piezas dentarias. ¿Qué significa? ¿Dónde apuntamos? Sí, el certificado de buena salud bucodental significa no tener caries. Después se evalúa la parte de la morfología dentaria, o sea, la parte de la oclusión, ¿no? Pero eso no inhabilita a tener una buena salud bucodental. La buena salud bucodental completa es muy amplia, como yo te decía, tener un buen alineamiento dentario, no tener caries, pero sí, hoy cuando va un paciente a pedir un certificado bucodental para presentar en alguna entidad, ya con solo no tener caries o tener una boca en tratamiento, que uno sabe que está en tratamiento, ya puede habilitar ese certificado que lo puede hacer. Muchas veces hace trip por tres meses, por seis meses, depende del estado bucal y cómo esté el paciente esa boca. Pero lo importante de esto es alertar al paciente que tiene esas caries y que el paciente empiece a hacer una inactivación de esas caries para empezar a poner su boca en condiciones, ¿no? La boca es la presentación de uno, la boca es donde empieza la alimentación, así que es donde hablamos. Si uno tiene una protecidental, a veces al paciente le cuesta mucho hablar, ni hablar si esa prótesis está desadaptada y se mueve, hasta le cuesta sonreír o hasta le cuesta presentarse en la sociedad. Así que la verdad que la importancia de la salud bucodental es bastante amplia, ¿no? Bien, Héctor, ¿cree usted, estaba viendo a este chico cepillarse los dientes, no sé si usted lo está viendo en pantalla también como nosotros, ¿cree que usted que hace faltan más campañas en las escuelas desde muy chico y que esto obviamente es costoso? Pero sobre todo el tema del señal del cepillado, ¿no? Porque a todos, hasta el día de hoy, a uno lo siguen retando los odontólogos por una cuestión de tenés que tratar de buscar cepillarte bien, no cepillarte como si estás con un cepillo y lavando una zapatilla, ¿no? Sino simplemente por este problema que todos creo que tenemos, que es la retrotracción de las encías, ¿no? Que a su vez el día de mañana o ahora también a veces nos traen ciertos problemas de sensibilidad y demás, ¿no? Pero cree que usted que a nosotros nos enseñaron a lavarse los dientes, pero nunca el sentido de decir el cepillado, quizás el dentista en su momento, pero después nos olvidamos. Pero hacer mucho hincapié en eso por parte ya sea de las instituciones educativas como de los padres también, ¿no? Sí, mirá, cuando nosotros vamos a las... Yo trabajo particularmente en un centro de atención primaria de salud acá en una población cerca y muchas veces, después con la pandemia se perdió un poco, pero estamos tratando de volver a esto. Vamos a las escuelas y hacemos una... Les enseñamos a los chicos una técnica, les llevamos un cepillo y con ese cepillo les enseñamos una técnica de higiene. Depende de la edad del chico, por supuesto, ya el chico más grande, ya se le puede enseñar una técnica mejor. Y al chico chiquito, al de preescolar o al de jardín, se le enseña por lo menos a pasar el cepillo por los dientes, ¿sí? Muchas veces van con los padres y a los padres sí se les dice cómo cepillarle. A veces informarles la no importancia, no tan importancia de la pasta dental, sino del cepillado, que sea un buen cepillado. Yo particularmente a veces les enseño a cepillarse, que se cepillen sin la pasta dental y después que se pasen la pasta dental. Es importante los horarios de cepillado, ¿sí? Por ahí el chico... Después del desayuno, que se cepillen los dientes, porque si no se los cepillan antes del desayuno y después le queda toda la parte del desayuno, porque el chico no se lo vuelve a cepillar. Entonces yo por ahí le digo la importancia de, después del desayuno, hacer el cepillado dental. Después de cada comida. Y bueno, y hacer uno es aductivo, que yo siempre recomiendo y que la gente no se puede olvidar, y que es el de la noche, ¿sí? Que el de la noche es, diría que el más importante de todos los cepillados, porque es cuando queda inactivo, no hay saliva, no hay masticación, entonces los microorganismos aprovechan para atacar al esmalte dentario, ¿no? Y provocar, empezar con lo que es la degradación del esmalte que después termina en la carie dental. Doctor, y a través de una buena salud bucal, podemos extender más el plazo de las... en el tiempo, ¿no? El cuidado y el plazo de las piezas dentarias también, ¿no? Que nos dure muchísimo más en el tiempo. La verdad que no sé cómo está este tema. Me voy a meter en un tema que no conozco, por eso le quiero preguntar a usted cuánto tiempo nos pueden durar las piezas dentarias, hasta qué edad, obviamente, teniendo una buena salud bucal. Pero también tenemos algo que está muy de moda en estos tiempos. Muy de moda, no es la palabra muy de moda, pero que nos afecta. Ahí está en estos tiempos, que es el brusismo, a causa del estrés, a causa de los nervios y demás. Por eso también es recomendable las placas, ¿no? Sí, en realidad las placas tendrían que ser temporarias. El brusismo sí, es verdad que hoy es una cuestión que está... Todos los días uno lo ve en el consultorio, por todos los estrés que uno sufre en la vida cotidiana. Pero lo ideal es que esa placa se use un tiempo y después se deje. Eso es lo que más o menos se considera. Ahora, cambiando de tema, vos me preguntabas, ¿hasta cuándo, creo que fue así tu pregunta? Sí, 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 las piezas dentales. Las piezas dentales, bueno. Lo ideal es que uno se vaya de esta vida con las piezas dentales de uno, ¿no? Eso es lo ideal, eso es la salud. Es más, yo estaba leyendo un artículo que el 20 de marzo justamente se pone porque se considera que una buena salud bucalental, una persona termina esta vida con 20 piezas dentarias. Creo que primero se había puesto en el Día Internacional de la Salud Bucal en septiembre y después se cambió al 20 de marzo justamente por este motivo que se considera que un adulto debe llegar al final de su vida con 20 piezas dentarias para considerarse una buena salud bucalentaria. Pero bueno, lo ideal es que uno llegue con sus 32 piezas dentarias, ¿no? Al final de su vida. Algo, bueno, medio utópico, pero bueno, sería lo correcto, ¿no? Que uno teniendo una buena salud bucalentaria y una buena prevención durante toda su vida pueda llegar con sus 32 piezas al final de su vida. Pero bueno, esperemos que algún día sea así. Ojalá que así sea. Doctor, tres últimas preguntas. La primera, ¿con cepillo húmedo nos lavamos o cepillo seco? Mirá, siempre se recomienda el cepillo seco, ¿sí? Por eso está el vasito o el depósito del cepillo en el baño. ¿Dónde tiene que estar el cepillo seco? El cepillo sale de ahí, se le pone pasta o no se le pone pasta y se empieza el cepillado. ¿Por qué? Porque la fibra del cepillo, en ese momento que está seco, ¿sí? Tiene la consistencia justa. Y ahí viene otra pregunta también, que es cuando cambiar el cepillo. Cuando el cepillo empieza a ablandar o muchas veces yo le digo a florecer, que se empieza a abrir, que se empieza a transformar en una flor, ¿sí? Entonces, ese es el momento que... Esperame un segundo. Ese es el momento que uno decide el cambio del cepillo. No hay una fecha, se estima aproximadamente tres meses, pero la persona que se cepilla muy fuerte lo va a abrir mucho más rápido al cepillo. La gente que se cepilla más de tres veces por día los dientes también lo va a ablandar mucho más rápido. Entonces, el cepillo seco, ¿sí? Por eso a veces los especialistas, la gente que se dedica a la prevención o a la periodoncia, que es lo que vos hablabas, de que se cepillan muy fuerte, se retraen las encías, y no es nada que se retraigan las encías y la sensibilidad. El problema es que también se retrae el hueso y ese diente empieza a perder sostén y se empieza a aflojar, se empieza con la enfermedad periodontal. Entonces, el cepillo, con respecto específicamente a tu pregunta, el cepillo seco, Walter. Bien, perfecto. Segunda pregunta, doctor. ¿Qué hacemos con las muelas de juicios? ¿Las conservamos o las sacamos? Si la arcada dentaria es lo suficientemente amplia para alojar esa muela y no nos influye, no nos trae problemas de oclusión ni ningún tipo de problema, se dejan. No hay por qué sacarla. Sí es difícil el cuidado, siempre lo recomiendo a los pacientes, llegar bien con el cepillo hasta ese tercer molar, ¿sí? Porque es la parte más posterior superior, porque al paciente cuando llega allá al fondo de la boca le da arcada. Entonces, es difícil la conservación del tercer molar. Pero si no trae ningún problema, ni de oclusión, ni de caries, ni de que se deposite alimento entre los últimos dos molares, se deja tranquilamente. Perfecto. Y la última, doctor, un tema que está en el tapete hoy en día, ¿no? ¿Qué pasa con las obras sociales? ¿Esto también se ha dificultado para que la gente pueda tener un mayor control en cuanto a la salud bucal? Porque hay gente que ha cortado las prepagas, hay gente que ha dejado de concurrir al dentista por una cuestión muchas veces, no porque no quiere, sino porque no puede. Sabemos de la situación también. Y, bueno, queremos consultar cómo están con este tema de las obras sociales. Sí, mirá, yo te puedo hablar particularmente del departamento de Diamante, donde yo vivo, y sé que en muchos departamentos está pasando lo mismo, que no hay convenios de odontología con las obras sociales. Se está trabajando mucho por el sistema de reintegro, las obras sociales están reintegrando, pero, bueno, ahí el paciente se da cuenta de que lo que le reintegran a veces es el 50% de lo que le cobra el odontólogo y que era lo que nos pagaban a nosotros hace un tiempo atrás, antes de que el colegio empezara con lo que fue en aquel momento la norma arancelaria. Y, bueno, el odontólogo se dio cuenta que el que le ponía precio al trabajo, a la profesión, era el mismo odontólogo y no la obra social que venía y pagaba lo que quería al odontólogo. Entonces, la verdad que está difícil la situación. Sí, Walter, esto ha llevado también a que la gente no haga esa consulta preventiva que hacía antes, que llevaba el chico preventivamente para que uno lo controle, para que uno le pueda hacer una atopicación con flúor en el consultorio particular y que le haga una buena técnica de cepillado. Vos me preguntabas por el chico este que se está cepillando ahí al costado de la imagen mía y, sí, no, no, no tiene ningún tipo de técnica. Es una técnica horizontal. La técnica para el cepillado es otra. Así que, mirá, hasta se ríe porque sabe que no se ríe. ¿Cuál es la técnica correcta, doctor? Y ya lo liberamos. ¿De arriba hacia abajo o cómo es la técnica? Mirá, la técnica correcta es colocar el cepillo en 45 grados con respecto al diente. O sea, si es arriba, apuntando la fibra del cepillo hacia el interior de la encía muy suavemente y hacer movimientos rotativos, ¿sí? Hacer movimientos rotativos. Yo siempre a los chicos les digo, cuando vos tenés mugre en el piso, ¿qué haces? Con la escoba. La removes redondo y después la tirás para afuera. Bueno, yo a veces a los chicos les explico así. Vos, moves, removes la placa bacteriana, que sería lo que se deposita en el diente, la removes, nosotros recomendamos, yo recomiendo 8 veces hacer un movimiento redondeo y después expulsarla, llevarla hacia abajo en el superior y llevarla hacia arriba en el inferior. Y así es un cepillado que te lleva, Walter, por ahí es increíble, pero si vos lo controlás con el reloj, un buen cepillado te lleva más de 10 minutos. 10 minutos, sí. Y uno controla cuánto se cepilla a la mañana, y yo te puedo asegurar que nadie llega a más de 2 minutos. No, 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 es verdad, es verdad eso. Nos falta mucha educación en eso, doctor, y tiene mucha razón en eso, ¿eh? Mucha técnica y mucha educación. Sí. Muy bien. Así que, bueno, más o menos, básicamente, eso sería la técnica. Tendría que explicártelo con un modelito, como veía ahí una imagen, cómo poner el cepillo y todo eso. Pero bueno, por ahí eso en algún momento se puede hacer, o hablar con gente que esté trabajando en prevención, que hay mucha gente en la provincia que trabaja mucho en prevención. Uno lo hace desde su consultorio, uno lo hace desde la parte pública, en los centros de atención primaria. Y la verdad que a mí me gusta trabajar en eso, me gusta trabajar con los chicos, me gusta hablar con los chicos de eso en las escuelas. A veces llevamos láminas, llevamos con respecto a la alimentación. Nosotros trabajamos con una nutricionista, así que vamos con el pediatra. Se trabaja en conjunto, en el centro de atención primaria donde yo estoy, se trabaja mucho en conjunto y se sale mucho a la comunidad en conjunto. Ya te digo, con el tema de la pandemia se nos cortó un poco eso, pero bueno, estamos retomando de a poco todas esas actividades de extramuro que nosotros le llamamos, donde podemos ir a hacer prevención en las escuelas, a su vez llegamos a las casas también porque citamos a los padres de los chicos y a veces los padres se enteran de un montón de cosas que uno, de la parte de salud bucal, por ejemplo, se entera que el chico está en primer grado o en jardín y ya le está saliendo una muela que no la va a cambiar nunca más en su vida que es el molar de los seis años, por ejemplo. Que mucha gente ni se entera, Walter. O sea, esa molita, como dice la gente, es de leche o como bien llamada un molar temporario y vos le explicás que no, y me dice, pero no puede ser si no se le cayó ninguno. No, no se cae ningún diente, simplemente sale en el fondo de la boca ese molar de los seis años. Y bueno, cosas así que la gente, la verdad que te pregunta, se interioriza, sobre todo alimentación, tenga cepillado y cantidad de cepillados diarios, como te decía hoy, el cepillado importante que es el de la noche y importante que se cepillen después del desayuno, también lo decimos. Doctor, ha sido un gusto charlar con usted, nos quedaron muchas cosas, pero lo vamos a programar para el próximo mes. Si a usted le parece hablar sobre el tema de los dulces, las golosinas, las frutas, sobre, bueno, un montón de cosas, la alimentación, las gaseosas, pero sobre todo lo que tiene que ver con las cosas dulces, que es lo que más produce calor.